Como llegué a comentar anteriormente, los problemas que se presentan en este cultivo vean el daño de la alternaria, las hojas que se están amarillando, los brotes vienen delgados, las flores vienen pequeñas, no se observa una flor grande esa es la preocupación del agricultor vean, abundante floración, pero las primeras hojas se están amarillando y acá se logró extraer una planta, revisar qué es lo que pasa porque muchas veces se puede pensar, no, hay un ataque de alternaria, es problema del frío pero si llegamos a revisar la raíz, vemos en la zona del cuello de planta pueden apreciar que hay una necrosis, necrosis en los haces vasculares vean esta posición vean esta zona como está totalmente construida y pueden apreciar este pequeño agujero, anteriormente han tenido problemas de gusano de tierra que ha dejado una herida, por ahí ha ingresado el agua y ha empezado a avanzar la pudición radicular el esfuerzo que hace la planta por llevar el agua hacia los brotes, hacia las flores y hacia los frutos causa el decaimiento del cultivo, es por eso que se observan estas hojas amarillas la planta rápidamente está empezando a envejecer va a cortar su ciclo, las flores y los frutos, algunos frutos van a llegar a caerse, pequeños algunas flores también van a empezar a caerse, el tamaño del fruto no va a ser grande la planta va a cortar su ciclo, se ve envejecer rápidamente porque ya está agotando los recursos que tiene en el suelo si pueden apreciar, no hay conducción de agua y nutrientes solamente se mantiene por esta zona cada vez es más crítico para la planta mantenerse esa es una de las razones, por eso que acá el agricultor debe empezar a tener en cuenta de que desde el inicio debe cuidar la raíz no encharcar el campo, cuidar del ataque de gusano de tierra para que no deje heridas e ingrese estos tipos de hongos tengan en cuenta que el hongo que ataca estas raíces están presentes en el suelo solamente con un poco de humedad este hongo va a empezar a ingresar y se puede observar también las pupas de las plagas que se hospedan en el suelo aquí no le conviene al agricultor tener demasiados frutos porque la planta se va a desgastar muy rápidamente aquí hay que darle nutrientes y productos que hagan que la planta se llegue a defender rápidamente y no logre hacerla decaer si tiene un exceso de frutos va a tener la planta con seguridad se va a envejecer y va a morirse en pleno llenado de frutos definitivamente se va a hacer una aplicación de algunos biestimulantes para contrarrestar este problema ayudar a que rápidamente el fruto llegue a crecer y si es que la planta se llega a secar ya los frutos si estén logrados bueno ya en otra oportunidad hablaremos de este tema quizá otros campos tengan los mismos problemas vamos a ver vamos a ver